Entre tu y yo hubo una playa de cariño Entre tu y yo se arrodilló la eternidad Entre tu y yo las noches se iban despacito Entre tu y yo solo el aliento y nada más Entre tu y yo hubo una mina de esperanza La que en tu vientre con mis labios dibujé Entre tu y yo no como un gestón ni palabras Que no sembrara entre los dos la buena fe Entre tu y yo se derramó una madrugada El vaso frío del constante es clarice Y desde entonces voy buscando entre la nada A que el espacio y te despacio te busque mamá Entre tu y yo Entre tu y yo hubo una mina de esperanza La que en tu vientre con mis labios dibujé Entre tu y yo no como un gestón ni palabras Que no sembrara entre los dos la buena fe Entre tu y yo se defendieron las palabras Y desde entonces voy buscando entre la nada Aquel espacio que en tus brazos ocupe Entre tu y yo no como un gestónń Entre tu y yo no como un gestón ni palabras Ya no queda nada, una madrugada El vaso frío se derramó Solo tú ya tomé palabras y el rencor Acabó el amor Entre tú y yo Una playa entre tú y yo Entre tú y yo La eternidad se arrodilló Solo tú ya tomé palabras y el rencor Acabó el amor Entre tú y yo Y las noches se iban despacito, bendito Y ahora, ¿dónde se acabó? Aprieta Ya no queda nada de lo que una vez tenía Entre tú y yo Solo un espacio vacío en el sitio donde tú estabas Entre tú y yo Entre tú y yo se interpone un abismo, mamita Mira, voy buscando entre la nada Entre tú y yo Solo un espacio en tu brazo sostenido Solo un espacio mira en mi corazón Entre tú y yo Verás que bonita esta canción, ¿verdad? Mira, mira, mira Mira, mira, mira